¿Recuerdas esta actividad? ¡Gracias! 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 La Iglesia Hebreos 13.8 nuevamente trae la Jornada de Ayuda para Abate y Cuchilla de Barahona. Así como este año pasado, otra vez traemos consigo esta ayuda para Abate y Cuchilla. Recuerda, con tu ayuda podemos ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. Y para esta Jornada de Ayuda solicitamos tu colaboración. Sí, recuerda que para esta actividad llevamos ropa, comida, calzado, gomitas, bolitas, sandalias, alimentos, todo lo que sea necesario para ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. Esta actividad se estará efectuando el día 6 de agosto. Sí, domingo 6 de agosto del presente año. Estaremos partiendo desde la Iglesia Hebreos 13.8 por si quieres ir a gozarte con nosotros. También recordándote que este día al final tendremos una gloriosa actividad vestidos de blanco, donde estará impartiendo la palabra de Dios el hermano Steven Javier Pérez. Así que no puedes quedarte y sobre todo ayúdanos a ayudar a estas personas que más lo necesiten. Para más contacto, pues te voy a dejar mi número y el número de mi pastor para que así puedas colaborar en esta jornada. Así que ya sabes, 6 de agosto todos los caminos conducen para Batey Cuchilla en Barahona. Dios te bendiga, Dios te guarde y contamos con tu colaboración. Música 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 Música